Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente me ama A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte a banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida recorre la constante Conoce lugares románticos también Llevarte bien loco todo el día pensándote Llevarte a la luna, bajarte la donde Como un libro, error no has tenido Perfecta te miro y si algún día es que de eso temo Sé que nuestro amor no es del sonido Pase lo que pase estarás conmigo Ahí te va chiquitita Y acariciarte todas las noches recorrer tu bella pie Hermosa siempre sino con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La que se me enchina cuando tú te rimas Tu linda sonrisa, eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me notizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que quiero ahorita, tú no quieres ir igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Que rocen ver esta cancioncita por ahí Un cobercito, compa Luis A uno Pablo Lobejo Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago de lecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y que te ayude en presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Ánimo dejo Ánimo dejo Al fin llegamos A la cima del cielo Por amarnos Al mundo desafiamos Seguimos unidos y enamorados Yo sé Que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero hoy Aquí estamos Amándonos Tú y yo Y sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo Te amo cada día Más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Sueño eterno Y yo El dueño de tu corazón Solo por mirarte Se estremecen los hilos de mi alma Solo por amarte Daría mi vida en un instante Yo sé Y yo sé Que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero hoy Aquí estamos Amándonos Tú y yo Y sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo Te amo cada día Más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Sueño eterno Y yo El dueño de tu corazón Tú y yo Y sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo Y yo Te amo cada día Más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Sueño eterno Y yo El dueño de tu corazón Al fin llegamos A la cima del cielo Por amarnos El dueño de tu corazón I'm trying not to fall I hate it when all lies on me It's hard to ignore what the others say Though I'm a fool I still know how to love If I ever had to choose again I wouldn't change a single thing Cause I'm more than enough I still cannot oh On the avenue I just want to eat It's hard to overlook Maybe I'll get started Gonna call every one Miss Vote Goodbye работу Goodbye Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!